Buenos días, vamos a dar inicio a la sesión de la fecha 16 de julio del año 2015. Una fecha especial para todos los miraflorinos porque todos sabemos que el 16 de julio se recuerda un aniversario más del atentado de Tarata. Y un día donde todos estamos llamados a la reflexión para entender que esas cosas del pasado no deben de volverse a repetir. La violencia es lo peor que puede existir, venga de donde venga. Y lamentablemente hemos tenido episodios de violencia terrorista que todos nosotros estamos trabajando para que no se repitan nunca más en el distrito de Miraflores. También estamos todos invitados, antes de pasar la lista, estamos todos invitados al rezo del Santo Rosario esta tarde en Tarata, como ya es una tradición cada 16 de julio. Hoy, por coincidencia también, se celebra el Día de la Virgen del Carmen y hay algunas otras actividades también en la parroquia del mismo nombre. Bien, dicho esto, vamos a pasar a la toma de la lista y le pido a nuestra Secretaria General que se sirva a hacerlo. Presente. Señor Gino Costa Santolalla. Presente. Señor Israel Orlando Acuña-Woncoquis. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Susana Stiglech-Watson. Presente. Señorita Daniela Lozano Vitor. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Martín Bustamante Castro. Presente. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Presente. Señor Alfredo Sousa Lozio. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión y todos los miembros del consejo tienen el acta de fecha 9 de julio en su poder, que ha sido, entiendo, revisada. Si hay alguna observación, por favor, sírvanse expresarla en estos momentos. No habiendo observaciones, procederemos a votar la pertinencia del acta. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. El acta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General no tiene ningún documento en mesa para dar lectura. Muy bien, entonces podemos pasar a la sección de informes. El regidor Sousa Lozio tiene el uso de la palabra. Buenos días, quería informar que siendo nuestra labor la de fiscalizar, entre otras cosas, que se cumpla la normatividad vigente, me ven la obligación de informar al consejo que en la avenida Larco se viene violando el reglamento nacional de tránsito, ya que ahora no solo están los conos, sino que personal de serenazgo tránsito se para en medio de la pista del lado derecho impidiendo que los automovilistas se peguen a este lado de la vía para poder voltear. Lo cual constituye una aflarante evaluación al artículo 197 del reglamento, que a la letra dice, artículo 197, giro a la derecha. Para girar a la derecha, el conductor debe previamente ubicar con suficiente antelación el vehículo que conduce en el carril de circulación de la derecha y hacerla señal con las luces direccionales del vehículo de volteo a la derecha hasta que se culmine la maniobra. Debe girar a una velocidad moderada e ingresar a la otra vía por el carril derecho de esta. De esta manera, pues, se está induciendo a los conductores a cometer una infracción catalogada como grave, obligándolos a realizar el giro hacia la derecha y del carril del centro, lo cual podría incluso acargar accidente de tránsito. Esperando la corrección de esto, gracias. Bien, ¿algún otro informe en mesa? Si no hay más informes, vamos a proceder a ir a la siguiente estación. Estación y pedidos. ¿Algún pedido por escrito en Secretaría General? No, señor alcalde. No habiendo pedidos, seguimos con el curso de la sesión y vamos a lo que es orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Asociación de Bancos del Perú, ASBANC, a fin de contribuir con el mejoramiento de la eficacia, eficiencia de las políticas y medidas municipales vinculadas al desarrollo de la seguridad ciudadana en el Distrito de Miraflores, de conformidad a las consideraciones expuestas. El debate, esto viene con dictamen favorable, pero siempre es bueno abrir el debate si lo hubiese. Solo para comentar que parte de la siempre preocupación en seguridad ciudadana nos lleva a buscar alianzas con las empresas, con los otros agentes del mercado aquí en Miraflores. Y sin duda que un blanco potencial de delincuencia, porque así históricamente se presenta, son las instituciones financieras. Entonces siempre es bueno poder trabajar en conjunción con las mismas para que se reduzca este riesgo. Es un poco la finalidad que hay detrás de la firma de este convenio. Creo que es muy claro, hay consenso, vamos a proceder al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este convenio, sirven a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que acepta la donación ofrecida por Valles y Gigantografías de Perú, consistente en un impreso en vinil de la muestra Vírgenes Urbanas, de la autora peruana Ana de Obregoso Roussel, cuyas medidas son aproximadamente de dos metros de alto por unos cincuenta metros de ancho, valorizado en mil quinientos setenta y cinco nuevos soles, para uso en los locales de atención y servicio de la Municipal de Miraflores, entendiéndose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación, cuyas características se detallan en el anexo respectivo y de conformidad con la documentación sustentatoria que forma parte del presente acuerdo. De igual manera esto viene con un dictamen favorable, sin perjuicio a eso ofrezco el uso de la palabra. Si no hay ninguna intervención procederíamos a votar. Solamente quisiera yo hacer una observación con relación al anexo número uno, donde se describe el bien ofrecido en donación y se dice en la parte pertinente a la descripción, cuadro. No estoy tan seguro que esto sea un cuadro, creo que más bien lo que debería haber ahí es la palabra vinil, o impresión en vinil de un cuadro, ¿no?, para ser coherentes, porque podría parecer que lo que se nos está donando es un cuadro. Entonces, con esa corrección creo que se podría proceder a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, si no se expresaron en señal de conformidad, ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba el convenio de hermanamiento y apoyo mutuo entre la Municipalidad de Miraflores y la Municipalidad Drisital de Vinchos de la provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho. Al debate. Si no hay debate, procederemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este convenio de hermanamiento, si no se expresaron en señal de conformidad, aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la licencia solicitada por el alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, los días 27 y 30 de julio del año en curso, correspondiente a su periodo vacacional. Debate. No habiendo debate, procedemos a votar. Aquellos miembros que estén a favor de aprobar esta licencia, si no se expresaron en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la licencia solicitada por el teniente alcalde, Gino Francisco Costa Santolalla, durante el periodo comprendido entre el 22 al 30 de julio del presente año, por motivos personales. 31 de julio, ¿no? 22 al 31, me parece que se dijo 30. 31. 31, correcto. Entonces es 22 al 31. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta licencia solicitada por el teniente alcalde, si no se expresaron en señal de conformidad, aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Creo que no tenemos más temas hoy en agenda. Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a pedir la exoneración de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.